Todo comenzó en los sesenta. Encontré gente que compartía mis ideas en la universidad. Laboratorio de guerra. Andrax es lo mismo que gangrena. Borren esas armas de la tierra. ¿Y no hacerme radical si luchaban contra alguien tan perverso? Señor Burns, digo así, fuera a buscarme de aquí. El poder de sus flores no se compara con el de mis animalitos. El enemigo era Montgomery Burns. Teníamos que tomar medidas drásticas para parar su máquina de guerra. Van a ver qué oso hace esta bomba, maestros. Antibióticos. Miruela. Dicteria. Tifoidea. Mis gérmenes, mis preciosos gérmenes. No hacen daño a nadie, no les han dado oportunidad.